Música Amigos de Deporte Total USA, hoy nos encontramos en el entrenamiento de Brasil, donde la lluvia fue el invitado especial, pero eso no impidió que a Brasil lo acompañaran miles de aficionados y su público que siempre los persigue. Ellos dieron el espectáculo que estas personas se merecen y están preparándose con todo para el duelo de este sábado en Sun Life Stadium ante la selección de Honduras. Música Antes de venir al entrenamiento en el hotel de concentración de Brasil, de la selección brasileña hablaron Rominio de la AC Milan y Bernard del Chac Tardones. Todos los partidos que jugamos son difíciles, ¿no? Y yo creo que todos los equipos quieren ganar del Brasil y el Brasil está muy preparado para hacer un gran partido. Estamos muy cerca de un mundial que es muy importante para nosotros y esperamos con todo respeto a la selección de Honduras de hacer un gran partido. Velocidad, precisión, seguridad, confianza. Así como los buenos jugadores de fútbol, trabajan juntos para ganar. Agente Atlántida está en tu equipo para que tus envíos de dinero lleguen directo a las manos de los tuyos con seguridad y juntos griten. ¡Gracias! ¡Gracias! Disfruta esta temporada con Agente Atlántida, que comparte contigo los valores y alegría del fútbol. Encuentra tu localidad más cercana en Flagler, Davy y Lakewood.